La jugadora mexico-americana Scarlett Camberos volverá a vestir la camiseta de las Águilas para reforzar al equipo en esta apertura 2024 de la Liga Femenil. Esto luego de pasar un año con el Angel City de la Nations Women's Soccer League. A través de sus redes sociales, el conjunto Surcrema anunció el regreso de Camberos con un video en el que, por supuesto, aparece el entrenador Ángel Villacampa con su cuerpo técnico en análisis para buscar una futbolista de ciertas características y, por supuesto, esa es Scarlett Camberos.